En el fútbol ocurren cosas inexplicables. Descubre los momentos 100% bizarros que te dejarán sin palabras. El portedo del Bournemouth se equivoca en la salida y por poco fue gol del Arsenal, pero logra detener el disparo a Alexandre Lacazete. Pero cuando el bosnio Asmir Begovic levanta la pelota se le ve claramente aplastada. Sí, señores, la pelota explotó bajo el cuerpo del 1-1 bosnio. Aunque parecía que podía estar hablándole a Bruno Fernández, que se encontraba al lado suyo a la hora de ejecutar el tiro, un fanático compartió una repetición de las imágenes con la transcripción de una lectura de labios. Cristiano Ronaldo estaba automotivándose antes de patear. Golpeas, golpeas, pasa la barrera igual que siempre, para ti es normal dar el golpe. Finalmente el palo le ahogó el grito al futbolista del Al-Nasur, aunque minutos más tarde se iba a desquitar convirtiendo dos goles pa' que se le quite. Suárez fue a disputar el balón y lo perdió por tibio, así que no tuvo mejor idea que quedarse tirado aparentando una lesión para disimular su error. Pero cuando su compañero recuperó el balón milagrosamente se recuperó y fue en busca del gol para el Liverpool, cosa que no pudo realizar porque nunca le llegó el esférico. Le pasa por mentiroso. En lugar de pistolero deberían decirle Pinocho. Una de las cámaras del partido amistoso entre Francia y Luxemburgo capturó una secuencia divertida y fortuita. Kylian Mbappé quejándose de una falta sentado en el suelo, mientras a su espalda una valla publicitaria dinámica mostraba a un hombre arrastrándose por el suelo, creando una sincronización perfecta con la situación de Mbappé. Klut fue la grada a buscar a su madre. Le colgó del cuello la medalla del campeón y cuando bajaron al césped del estadio de Wembley, de celebrar, se percató de que podía cumplir un viejo sueño de su madre hacerse una foto con José Mourinho. Lo siento, mi madre es fan tuya desde hace años, le dijo el astro inglés con la humildad que le suele caracterizar. Así que Jutz, sin ningún reparo, le pidió el teléfono a su madre e inmortalizó la imagen con José Mourinho. Los fans de Troyes vieron su partido contra Sted Ruinas desde una bañera de hidromesaje. La experiencia única permitió a los seguidores observar con estilo y con la máxima comodidad en el jacuzzi calientito. El partido no fue el mejor de todos, pero al menos, gritaron un gol. Siempre hay que ingresar motivado y concentrado al campo de juego, pero lo de Anthony ya supera lo normal. El brasileño estaba esperando sustituir a su compañero con esta cara de malote. Ya dentro del juego logró arrebatar el balón en media cancha, pero al final de cuentas su definición no fue la mejor. Eso fue suficiente para Ten Hag, que lo llamó para hacer un cambio táctico y claro que eso iba a afectar emocionalmente al brasileiro. Ni siquiera entendía lo que estaba pasando, pero no es la primera vez que le pasa. Eso es lo más raro de todo. Al menos pudo continuar en el juego. El portero de Nárcel la saca desde su arco, pero su compañero no pareció entender eso y toca el balón con la manota. Los jugadores del Bayern Múnich le reclaman al referee por un penal al igual que lo hace Tuchel. Al cuarto árbitro, pero nada sucede. La siguiente semana, Bukayo saca el lastimado por la pelota. Kane quiere seguir jugando, pero varios jugadores están hidratándose. El Bayern quiere aprovecharse de esto, pero el referee no se los permite. Todo porque nunca sonó el silbato para dar la orden de la continuación del partido. Álvaro Morota tuvo una oportunidad inmejorable para anotar su tanto, pero no se decidió si dar un taco o no. Y cuando remedia la situación, terminó errando el remate a la pelota, por lo que tuvo que retirarse del área avergonzado y sin un gol. Todo el mundo conoce la clásica caminata y pose de Cristiano Ronaldo antes de patear un tiro libre, pero al parecer hay un portero que también lo hace. ¿Estás enterado de eso, comandante? Aunque el parecer es solo un arquero bromista, ya que solo unos momentos más tarde sacó desde su arco de esta manera para nada convencional. Jugar con anillos es peligroso, pero más peligroso sería llegar a tu casa y que tu esposa te vea sin el anillo de casao. Para evitar conflictos y ayudar al compañero, todos los integrantes del equipo comenzaron a buscar el bendito anillo, incluso con detectores de metal. Y para la suerte del muchacho pudieron encontrarlo, luego de unos minutos de búsqueda. ¡Oh, te salvaste, mi hermano! Benzema le pone un lindo centro a Ronaldo que cambia por gol al darle un certero cabezazo. ¡Pero! El lineman marca fuera de juego y eso enfureza al R7 que hasta se resbala antes de salir y se jala los pelos protestando. En tiempos en donde el VAR aún no era una realidad, Ronaldo fue a pedirle al camarógrafo que le muestre el offside. Hasta que se entera de que es solo una cámara y no puede mostrar repeticiones. Ese Ronaldo es todo un loquillo. ¿Ves a estos hinchas? ¡Sí! A los que se están moviendo del lugar. ¡Míralos bien! Lo están haciendo porque en pleno invierno europeo se estaban mojando por culpa de una pérdida de agua bastante considerable. Los fans del Newcastle no sabían qué hacer para evitar eso y tampoco sabían a quién demonios pedirle explicaciones por lo sucedido. Cuando Francia jugaba contra Kazajstán, un hincha bromista pitó tan fuerte que parecía el silbato del referee por lo que todos pensaron que el encuentro había finalizado. ¡Pero no fue así! Incluso el árbitro tuvo que pedir que siguieran jugando porque aún faltaban minutos ante la sorpresa de Dechamp que pedía a sus jugadores que sigan en la cancha. Hasta Mbappé estaba a punto de retirarse, pero solo unos segundos más tarde llegó el pitazo final oficial. ¡Las risas no faltaron! ¡Qué chistosito! Este jugador estaba pidiendo un cambio de botines urgente al utilero que tardaba en llegar. En ese lapso de tiempo estuvo acechando en el área hasta que la pelota le llegó y la mandó a guardar en el arco rival. En el momento que llegó el par de botines ya no quería hacerlo. El fútbol tiene este costado supersticioso y tal vez por eso ya no quería deshacerse del botín de la suerte y jugar a puro calcetín. Ser guardaespaldas del mejor jugador del mundo y de la historia no es un trabajo fácil. El agente de seguridad personal de Messi protagonizó un increíble momentum. En el último partido del Inter Miami corrió desesperado como colegiala para interceptar a un fan que invadió la cancha para abrazar a la pulgue. También se robó la atención en el cierre del partido del Inter Miami Kansas City al detener a un fanático que se metió al capó de juego para sacarse una foto con el astro argentino. Jürgen Klopp saludaba a la tribuna con aplausos cuando de repente se le cae algo muy importante. O al menos eso calculó porque no dejó de buscarlo y pidió ayuda a Raimundo y a todo mundo para dar con él. Por suerte la búsqueda del anillo tuvo un final feliz para él. Menos mal porque de lo contrario la señora Klopp se enfadaría y mucho. Jürgen estaba feliz como si hubiese ganado un título y abrazaba a quien se le cruzaba. El 10 servio Tadik fue el autor. Con esta manera tan dolorosa de 1 por 1 del Ajax y en los últimos minutos terminó de concretar la remontada. Si bien Tadik sintió una molestia después del gol y ésta se agarró los testículos en el festejo, pudo completar los 90 minutos sin sobresalto. Pero un momento, ¿lo que estamos viendo es real? Hasta confirma si todo no lo creo. ¿Tú lo crees? El árbitro del encuentro de la Pro League ante el líder Union, Sint-Higilis y Sint-Tuide. ¿Qué nombres son esos? Pitó demasiado pronto mientras surgió una situación de ventaja. Bert Putt apenas había terminado de silbar cuando se dio cuenta de que había cometido un gran error. Después de su error, Putt estaba literalmente avergonzado. Quería que se lo tragara a la tierra pero no pudo volver atrás. ¡Ay, Putt! En esta acción contra Puyol, Fábregas inicia su lesión aún sin saberlo. El penalti que transformó Cés Fábregas frente al Barcelona en Liga de Campeones le ha salido caro al capitán del Arsenal. El centrocampista catalán estuvo de baja al menos seis semanas, de baja por culpa de una pequeña rotura en el peroné de su pierna derecha. Pero recién sintió el dolor unos segundos después. Por increíble que parezca, ese día salió del estadio con las muletas puestas. Por suerte se recuperó y pudo ir al Mundial de 2010 y ya sabes lo que sucedió allí. El árbitro cobró una falta a favor del Benfica y ahí fue cuando todo estalló. Sergio Conceidao fue expulsado en el tiempo añadido de la Supercopa entre Benfica y FC Porto por protestar contra el árbitro Luis Godiño. Pero ahí no acabó la cosa, ya que el DT se negaba a abandonar el campo de juego. Estaba empecinado en quedarse allí. El técnico se negó a abandonar el banquillo y el árbitro recurrió al capitán Marcano para convencer al técnico de que se dirigiera al vestuario. Solo regresó al vestuario casi 5 minutos después tras una conversación con el capitán Iván Marcano, recomendado por el árbitro y luego un diálogo más cercano con el propio Luis Godiño. Así de polémica fue la 24ª expulsión de la carrera de entrenador de Sergio Conceidao. La 14ª en el FC Porto se fue pegando el pecho en una clara señal tribunera. Creo que ese no es ejemplo para darle a sus dirigidos, pero como no soy DT, mejor no opino. O bueno, sí, pero mejor me callo. Lautaro Martínez volvió a fallar un penal con la camiseta de Inter y se lo veía un poco nervioso en la previa. Y al parecer el disparo fue tan por encima del travesaño gracias a que la pelota se adelantó unos milímetros antes de que el X-Royce empateara. Desvió el remate decisivo que eliminó al conjunto italiano de la tanda frente Atlético Madrid en España por los octavos de final de la Liga de Campeones. En este tiro de esquina hubo otro chistosito que hizo sonar el silbato como si del árbitro se tratara. Ya parece costumbre. Los atacantes al ver que el equipo rival se quedó quieto decidió seguir con la jugada y anotar un gol, lo que desató la confusión. El juez de campo consultó con sus demás colegas si alguien había hecho sonar el silbato. Al obtener una respuesta negativa, dio como inválido el gol ante la sorpresa de los jugadores y el partido continuó desde un saque del arco. ¿Alguna vez viste un helicóptero en una cancha de fútbol? Pues si no lo viste, aquí te lo mostramos. Esta aeronave aterrizó en el centro de la cancha y uno de los integrantes de la tripulación trajo consigo una pelota. La pelota del partido que fue entregada al juez de campo. Misión cumplida, señores. El astro argentino recibió una falta previa y tuvo que recibir asistencia por una nueva regla que rige desde hace unos días en el fútbol norteamericano. Messi tuvo que esperar durante dos minutos a un costado del campo de juego. Muy molesto con la nueva reglamentación y fue en ese interín que Matías Rojas se encargó de delitar a los presentes con su prodigiosa pegada. Fue un partido de furia para Cristiano Ronaldo, que volvió a ser determinante para su equipo. Primero con una chilena en la que el defensor tocó la pelota con la mano. La pirueta del artillero de 38 años fue espectacular y tenía destino de red. Luego, otra acción en la que Cristiano encaró por la izquierda, dejó dos hombres en el camino y dentro del área fue tumbado por un rival. Tampoco sanciona la falta y esto colmó la paciencia de CR7. Al término del primer tiempo, el portugués estalló y le gritó al asistente arbitral, ¡Despierta! Luego empujó a un colaborador de la organización, Ronald Araujo. Ha protagonizado una de las acciones más surrealistas del partido del Barça ante el Getafe y probablemente de un campeonato que apenas acaba de arrancar. Y es que el jugador ha parado una jugada a su favor, transformándose en portero y parando la pelota con las manos en la banda derecha. A escasos minutos de que termine el primer tiempo, el atacante del VFL, Bochum, Silvere Gamboula, remató cruzando y su tiro se fue muy ancho. Sin embargo, centímetros antes de que la pelota traspasara la raya de fondo, Michel Everwain cometió el grave error de tocar la pelota con la punta de su botín. El árbitro del partido fue advertido desde el VAR, castigó la infracción con un penal en contra de su equipo y le mostró la tarjeta amarilla. En este encuentro, el jugador a Jorge tuvo la mala suerte de que le ataje en este tiro penal cuando su equipo, el Mainz, se enfrentaba al FC Union Berlin. Pero en el segundo remate la suerte queda de lado y todos nos damos cuenta que el portero realmente sabía a dónde tirarse en ambas ocasiones. Mientras el guardametas era vitoreado como un héroe, el pateador no sabía a dónde esconderse para evitar la vergüenza que estaba pasando. Ahora solo quiero preguntar, ¿qué hiciste, Nick? Pope la agarró fuera del área y vio la roja. El arquero del Newcastle quiso cortar la contra de Liverpool y terminaron echándolo. Pope falló el cálculo y directamente la agarró con la mano fuera del área. Lo hizo Penda, es el protagonista de este suceso. No puede controlar bien el balón y cuando al fin lo hace, quiere rematar de media vuelta y lo hace. Pero su disparo se estrelló contra el poste. Pobre Penda, solo le costó un segundo desaprovechar la oportunidad de marcar para su equipo. El Bochum tenía un partido importantísimo y tuvieron una situación de penalti a favor. El arquero de los mineros fue el encargado de cobrar el penal, pero esta vez las cosas no salieron como se esperaba. ¿Para qué te traje? Ahora déjenme preguntar, ¿qué quiso hacer el portero en esta jugada? Como pueden ver, el guardameta se tiró antes de que el delantero rival siquiera intentara rematar a portería. Cuando quiso enmendar su error, el atacante tenía todo el panorama resuelto, al igual que su gol. El surcoreano Song comandaba la batuta cuando su compañero le pasaba por el costado totalmente enojado por no haber recibido un pase. Lo malo es que se enojó antes de tiempo y no vio el balón al lado suyo, por lo que recibió el regaño de todos sus compañeros. James Rodríguez ganó el balón, pero el defensor contrario, sin ánimos de jugar la pelota, lo interceptó en el aire y lo golpeó con su rodilla izquierda muy cerca del área del club local, tras reclamarle de manera efusiva y violenta. Al árbitro del partido, por no haber expulsado al defensa, fue retirado del juego por segunda vez en toda su carrera. ¿Pero qué pasó aquí? Solo parece una falta sin sentido, pero... un momento. Los jugadores quedaron en el suelo unidos por sus botines. Vaya rareza que encontramos en el fútbol. En esta jugada vemos el avance. Los blues por la franja derecha. El centro es buenísimo para el extremo que le da un pase a las nubes. No exagero, su remate no fue ni por cerca al arco. Vean cómo le pegó esa pelota que se elevó a los cielos. Insólita situación en la Copa de Alemania. En la definición por penales, Kainz tenía la responsabilidad de patear al quinto de su equipo. Su remate, si bien imperfecto, se terminó colando cerca del palo derecho del arquero Daniel Fernández. La asistencia arbitral por video trabajó y le avisó al árbitro Daniel Schlager que el remate había sido con los dos pies, por lo que debía quedar invalidado. A los 37 de la etapa inicial, Alexander Arnold arrancó en la banda derecha y optó por enviar un centro a media altura. Guardia estaba preparado para embolsar, pero Faiz intenta rechazar al córner. Lamentablemente, lo único que hizo fue fallar la ejecución con tanta mala fortuna que la pelota se metió contra su palo izquierdo. Sobre el cierre, el delantero de Liverpool, Darwin Núñez, recibió un pase al vacío y definió ante la salida del guardameta, pero su remate dio en el palo. Apareció nuevamente Gust Faiz, que se llevó la pelota por delante de manera accidental y la metió nuevamente en propia puerta. Ahora veamos el blooper de Hugo Lloris en Tottenham, que le dio el gol al Arsenal en el Clásico. El arquero francés no pudo controlar el remate de Saka. Se le escapó de las manos y entró al arco para el 1-0 de los Gunners. Una gran jugada del argentino Alejandro Garnacho, desparramando rivales por la punta izquierda, fue desperdiciada de forma incomprensible por Mason Mount, que solo tenía que empujarla al fondo luego del pase que Garnacho le hizo. Pero al intentar golpearla, pelota se enredó y su acción lo dejó en ridículo. Las uñas cortas deberían ser reglamentarias en el fútbol. De lo contrario, los defensores pueden usarlas como arma. El jugador del Arsenal no puede creer y reclama al árbitro alguna acción. Lo que sí sabemos es que su sponsor tendrá que confeccionar camisetas más resistentes. Al menos tenía una de repuesto. Badra Lee Zagnare, portero de Costa de Marfil, protagonizó un insólito blooper que terminó en el empate 2-2 de Sierra Leona por la Copa Africana de Naciones. El golero intentó evitar un córner en contra y dejó servido el gol al rival. Vale destacar que en el mismo error, que le dio la igualdad a la visita, Zangaré se lesionó y tuvo que dejar el campo de juego en camilla. Medina venía sacándose gente de encima y entonces le pellizcaron la pelota y él cayó al piso. Al levantar la cabeza, el futbolista de boca se dio cuenta de que la tenía justo frente a sus ojos. Entonces, sin temor, se lanzó a los Superman y cortó el recupero de balón de Castro. El árbitro, por supuesto, sancionó el foul, pero las risas hasta del propio Medina no faltaron. Los aficionados del Crystal Palace acabaron indignados en encuentro frente al Chelsea, pues cuando los suyos iban ganando en la primera mitad, Thiago Silva cometió una mano que pudo haberse saldado con cartulina roja. En el partido de vuelta por la segunda ronda de las eliminatorias de la CONCACAF de cara al Mundial de Qatar 2022 entre Canadá y Haití, el arquero del combinado haitiano cometió un error que se hizo viral en las redes sociales. José Duberger intentó despejar en dos ocasiones el balón cerca de su portería y el balón terminó ingresando al arco. Casemiro falló inexplicablemente. Este cabezazo con destino de gol para el United, Casemiro no lo entendía y los $75,000 de Old Trafford mucho menos. Hasta se podría decir que fue paranormal lo que le pasó al brasileño. Aquí tenemos otro blooper de De Gea para el gol del West Ham. El arquero del United no pudo contener el flojo remate de Vendrama y los Hammers se pusieron arriba en el marcador. La cara de su técnico y del propio arquero no pueden expresar de mejor manera lo que el Manchester acaba de vivir. Raheem Sterling consigue el penal más insólito que hayamos visto tras patear el suelo, pero el juez, Víctor Casay, señala la pena máxima, generando la sorpresa y los reclamos de los jugadores visitantes. Nadie lo podía creer, ni el mismo Raheem. El que protagonista este bochornoso momento es Portielo y el gol es de Valverde para Real Madrid. El mediocampista uruguayo sacó un tiro que parecía no traer complicaciones, pero el arquero del Milan estuvo flojo y no pudo evitar el tanto. La alegría de los fanáticos locales fue completa. Siete minutos del final cuando el lateral pasó a su marcador y le envió un centro a Barnes, quien tranquilamente esquivó un desafío y anotó el tercero dando un picante empujón al portero rival. De esta manera, el Bornei se imponía ante su clásico rival, el Blackburn, en el Championship. Debemos preguntarle a Kovel qué le pasó para fallar este despeje. El arquero del Dormund le erró de manera increíble al despeje tras el pase de Upamecano y la pelota picó y se metió para el 1-0 de Bayern en la Bundesliga, mientras Leroy Sané, que había ido a presionar, la acompañó sin tocarla para que sea gol de su compañero. Mbappé se presta a patear el penal, lo ejecuta y va al palo. Trata de reponerse en el rebote y no lo logra. La pelota le quedó muy alta. Esta vez la tortuga tuvo patitas cortas. Suerte para la próxima, Kylian. Si lo de Kovel te pareció increíble es porque aún no habías visto esto. El portero al parecer tenía guantes de manteca, por eso no pudo controlar el balón cuando quiso sacar con la mano, pero terminó dándole un pase involuntario a su rival, que solo al gambetearlo quedó libre ante la portería. El arquero de Manchester United, David De Gea, trató de, vaya uno a saber qué, la pelota le pasó entre las piernas y Cuadi le empujó para igualar el choque de FACOP. El futbolista del Everton, Maupai, pateó exigido sobre la línea de fondo, pero a pesar de ello el disparo fue al arco y sorprendió a David De Gea. Los partidos de fútbol femenino muchas veces terminan empatados sin goles o con apenas un tanto de diferencia, cuando vemos que tres jugadoras con el arco vacío no pueden anotar para su equipo. Entendemos el motivo de estas estadísticas. Pero los errores no solo son realizados por mujeres o por amateurs, hasta el propio Cristiano Ronaldo puede tener un mal día y pegarle de esta forma tan bochornosa a la redonda. Creo que un baldazo de agua fría sería mejor para afinar su puntería. Por el duelo de la tercera ronda de la FA Cup, David De Gea cometió tremendo blooper que costó el 1-1 de Everton sobre Manchester United. Un centro hizo que el balón pase entre las piernas del guardameta y aparezca Cody para anotar la paridad en el Old Trafford. Realizar un gol es un momento de mucha alegría, tanto que algunos futbolistas festejan de la forma más loca. En esta ocasión la pirueta tuvo un mal aterrizaje y lesionó al futbolista que solo unos momentos después de esa celebración tuvo que salir sustituido. ¡Qué mala suerte, muchacho! Algunos arqueros quieren gambetear cuando solo tienen que reventarla. Aronson fue insistente con la presión y pudo robar la redonda para luego solo empujarla a un arco que fue abandonado por su guardameta que solo estaba saltando de bronca por su torpeza. Mientras tanto, Foster intenta reventar un globo que estaba cerca del arco, pero casi se cae al hacerlo. La fanaticada se burla de él. Al minuto 67, Haaland tuvo para marcar el segundo del Manchester City, pero la erró. Luego de un error de Keylor Navas, quien rechazó mal un disparo de Phil Foden, Haaland quedó de frente para liquidar, pero mandó su disparo a las nubes. A los 14 minutos, Thibaut Courtois recibió en su área, pero se complicó al entregarla nuevamente. El arquero del Real Madrid tuvo problemas con el control y, cuando se fue a perfilar para sacarla, la pelota impactó en su rodilla derecha, cayéndole a Mohamed Salah para que anotara el 2 por 0 parcial. ¡Ey tú! ¡Shh! ¡Ey! ¡Te estoy hablando! ¿Qué no se te olvida algo? Dale click al botón rojo, mi hermano, y suscríbete así que no te perderás estos épicos momentos de último minuto.